Aproximadamente 250 vendedores del centro de San Salvador, ubicados en la Avenida España, la Avenida Monseñor Romero, la Tercera Calle Oriente y el Pasaje Cabañas, han iniciado el desalojo de sus puestos de venta, ya que la Alcaldía de San Salvador les ha dado hasta el domingo 18 de junio para retirarse del sector. La esquina de los libros es solo una de las zonas donde se hacen los desalojos. Desde hace una semana, los comerciantes han rematado su mercadería para que los ejemplares no sean destruidos. El jueves, los comerciantes del sector fueron notificados del desalojo como parte de una nueva fase del reordenamiento del Centro Histórico de la Capital. Los vendedores, quienes pidieron anonimato por temor a represalias, aseguran que la municipalidad no les ha dado una alternativa real de reubicación ante el desalojo. Nos han ofrecido el filete. ¿Qué vamos a ir a hacer el filete? La zona es bien fea. El central, ¿a dónde nos van a meter en el central? Si el central está lleno, si son miles de vendedores que invitamos, ¿a dónde nos van a reubicar? En ningún mercado. Ellos dicen que han dialogado con un consenso, que hay un acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? Si no cerramos, nos quitan todo. Ellos dicen, vienen hasta tal día para irse y si no, cierran y perdemos todo lo que tenemos aquí adentro. No nos queremos sacar nada. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.